Noticias RTQ Actualidades La mayor parte de la población mundial sigue confiando en el uso de las vacunas, pero quienes viven en países con altos ingresos tienen la más baja confianza, lo que ha causado un retroceso en la lucha contra enfermedades infecciosas, según la primera encuesta global publicada recientemente. La organización benéfica británica Welcome Trust, dedicada a la investigación biomédica, muestra en un informe difundido que 79% de las personas a nivel mundial cree que las vacunas son seguras y 84% que son efectivas. Además, 73% de la población mundial confía en los médicos y las enfermeras para recibir consejos de salud, más que en cualquier otra fuente, incluidos familiares, amigos, líderes religiosos o famosos, de acuerdo con la encuesta realizada a más de 140.000 personas en más de 140 países. Bangladesh y Ruanda tienen los niveles más altos de confianza en las vacunas, con casi 100% en ambos países, donde las personas consideran que son seguras, efectivas y que es importante que los niños las tengan. La mayoría de la gente en zonas de bajos ingresos piensa que las vacunas son seguras y la cifra más alta corresponde a Asia del Sur, donde 95% de las personas encuestadas están de acuerdo, seguido de África Oriental, donde la cifra es de 92%. Sin embargo, los niveles más bajos de confianza con relación a las vacunas se dieron en Europa Occidental, donde más de 22% de las personas cree que son inseguras, mientras en Europa Oriental, 17% las consideran no efectivas. Según la Encuesta Mundial de Actitudes Públicas hacia la Salud y la Ciencia, las personas que viven en países de altos ingresos tienen la más baja confianza en las vacunas, resultado que coincide con el auge del movimiento antivacunas, en el que grupos de personas se niegan a creer en los beneficios de la inmunización. Francia, que está experimentando brotes de sarampión, tiene los niveles más bajos de confianza, pues un tercio de los franceses no cree que la vacunación sea segura. La publicación del informe tiene lugar después de que la Organización Mundial de la Salud manifestó que la reticencia a las vacunas es una de las 10 principales amenazas a la salud global.